Según nota remitida por el Ayuntamiento de Campo de Criptana, les informamos que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se establecen las bases que rigen la convocatoria para optar a una plaza de policía perteneciente a la escala básica categoría de policía del cuerpo de policía local clasificada en el subgrupo C1 mediante el sistema de oposición por turno libre. Asimismo, se ha publicado también las bases de una segunda plaza de oficial perteneciente a la escala básica categoría de oficial del cuerpo de policía local clasificada en el grupo C1 mediante el sistema de promoción interna por concurso oposición. Las bases que rigen estas convocatorias están disponibles en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 65 con fecha 4 de abril y un extracto de ambas convocatorias en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 76 de 19 de abril. El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 9 de junio. Toda la información relativa a estas ofertas están disponibles también en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Campo de Criptana